muy buenas noches mi público querido de youtube y todas las redes sociales muchas bendiciones vamos a estar dando de gracias a dios por permitirnos estar frente a esta cámara llevando el mejor contenido de esta plataforma y pidiendo que sea el que tome el control de todo este contenido y todos los demás amén recuerda suscribirse a mi canal youtube como Melvin el patriarca y en instagram arroba melvin el patriarca con cada kilómetro al final en facebook y tiktok melvin el patriarca vamos a entrar en detalle de una vez voy a saludar de una vez dos personas que siempre saludos de último voy a saludar de primero jesús antonio saludo especial para jesús antonio emprendedor dueño de silver cell silver cell próximamente viene unas promociones en esta plataforma de mediante para ese gran emprendedor que tiene sus tiendas celulares gracias a dios bendiciones para ti tu familia que dios te siga eh supriendo y dándote la fuerza para que siga creciendo amén y el otro saludo es para adonis para adonis adonis santiago adonis santiago bendiciones para usted mi hermano el tema de hoy es las maternidades de república americano saben que estaba hoy con la señora mía mi esposa y el niño llevándolo a la cita que le tocaba cuando cumplió el año hoy y a veces escucho y veo cosas pero también me toca hacer mi parte yo aplicando para mi público querido ustedes saben qué me fijé hoy que es cierto lo que dice muchas veces el otro día me estaba criticando una persona y un comentario en todo el mundo tiene derecho a omitir su opinión y es válida y les respeto la vida de cada uno cuando yo envié un vídeo y lo subí por facebook también para allá para la línea por ahí que me enviaron un vídeo una gran turba de nacional haitiano y yo decía que todo el que esté regularizado república americana ok que se le dé demanda y que el que no esté regularizado las autoridades al igual que todo el mundo siempre migración que haga su trabajo acabó una persona por ahí yo creo que fue por facebook conmigo pero pero bien y hoy vi también en la maternidad muchísimas partorientas extranjeras la mayoría haitiana eso verdaderamente eso conmueve y da mucha pena a veces no está haciendo malos coros su realidad del presupuesto del público americano se van a gran parte pero tampoco la pueden dejar que venga en la calle porque el médico por ética me imagino que no acostumbra ni deja que nadie vaya a fallecer o una criatura porque no tenga documentación o porque no tengo seguro etcétera entonces voy a subir yo tengo tengo como dos videitos ahí que lo voy a subir personal lo voy a enviar a los números de ustedes se lo voy a enviar y el que lo quiera también puede escribirme para enviárselo no lo voy a subir por aquí porque no me percaté si salen algunos niños y cosas entonces los niños eso es algo muy peligroso está subiendo niños yo creo que no salen niños pero es posible que en cualquier toma salga cualquier niño ese tema está ahí quería tocar un chido el tema entonces otro tema oiga la vida el mundo está muy peligroso aquí en la República Dominicana pasa muchas cosas y hay personas que dicen no que en la República Dominicana no pasa nada he comparado comparándolo con algunos países yo digo bueno todo depende de la magnitud el tamaño territorial y los habitantes así pasan cosas donde hay muchos habitantes pasan muchas cosas donde hay pocos habitantes pasan menos cosas entonces es algo muy lamentable ese vídeo también se lo voy a enviar directamente a cada uno que me diga me tira mi número el número 809-652-8869 809-652-8869 ahí veo que una eso voy a llamarle una red un ecuadrón no sé en qué país tienen una persona donde le están ya te sabes están dándole como decían anteriormente x no sé ni tengo la información los motivos por la cual fue ellos si tiran una predica como dicen ellos dicen algo y también en el vídeo el vídeo que me llegó también me llegó una cédula de esa persona supuestamente la persona que están ahí quitándole lo más apreciado que es la vida supuestamente era dominicano porque también tengo la foto de la cédula ahí pero de cualquier parte del mundo que ha sido son cosas muy dolorosa y penosa no importa lo que haya hecho no es que uno ni que apoya lo malo ni nada pero duele como quiera cuando se va una vida y los vídeos se los voy a estar enviando en privado como lo hago de costumbre como son vídeos demasiado sangriento y para cerrar el tema y para cerrar el tema y para cerrar el tema en el estado Baltimore Baltimore en Baltimore también eso me imagino que algunos lo tendrán ya me llegaron ahí dos vídeos donde un barco choca con el puente de Baltimore y lo derriba y había según escucho ahí en los vídeos había vehículos en el puente la cual también cayeron yo creo que eso es el mal ahí y estaban buscándolo y no aparecían son cosas son tragedias que pasan en la vida pero son cosas que duelen aunque uno no conoce la persona aunque no sean familia de uno sean amigos o enemigos duele porque esa persona un segundo antes de pasar eso ellos tenían sus planes y los planes se volvieron una tragedia entonces pasen muy buenas noches muchas bendiciones vida y salud los vídeos los piden para poder enviárselo por favor que hay un vídeo que es demasiado 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 sangriento otro vídeo también que me llevo hace un rato donde una persona va no sé en qué país es porque solamente se sirve el vídeo el que me vayan a ver el vídeo por favor a veces trate de percatarse si tiene que ser un chin chin de la información si no tiene la información envíalo de todo modo pero si con un chin de información así yo me nutro un poco y puedo tocar el tema por ustedes muchas gracias la juventud miren cómo está la cosa a nivel mundial no delincan por favor no delincan oyeron pasen muy buenas noches muchas bendiciones y vida y salud para todos compartan suscríbanse comenten den like por favor para crecimiento de esta plataforma recuerden suscribirse a mi canal de youtube como melvin el patriarca en instagram arroba melvin el patriarca con cada kilómetro al final en facebook en ticto melvin el patriarca no delincan bendiciones 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 Gracias.